Hola, hola, ¿qué tal chicas? Y bueno, pues el día de hoy les traigo un sorteo y este sorteo es patrocinado por esta compañía que se llama Carbon Coco. Yo ya les dejé un video dándoles mi primera impresión sobre estos productos y bueno, pues ellos me enviaron un kit completamente gratis para que se los sorteara a alguna de ustedes. Así que bueno, les voy a mostrar por si es que ustedes no han visto este video. Viene esta bolsita y viene lo que es el nombre Carbon Coco y bueno, dentro de ella viene lo que es el polvito de carbón, viene lo que es la pasta de dientes, viene lo que es este que yo en el momento en el video les dije que yo no sabía para qué era, pero una de ustedes me dijo que era para la lengua, así que bueno, pues muchas gracias por decirme para qué se utilizaba. Y también viene lo que es el cepillito de dientes. Y bueno, pues aquí está su kit que ellos enviaron para una de ustedes. Así que bueno, pues esto es lo que voy a estarle sorteando. Bueno, y como reglas, pues la primera es como siempre estar suscrita a este canal y la segunda es darle like a este video y por favor poner públicas sus likes para yo poder ir a checar si le dieron like o no. Como tercero es comentarios, yo no tengo límite, así que pueden comentar las veces que ustedes quieran. Y número cuatro, y esta no es obligatoria, esto es opcional si ustedes quieren ganarse algo extra que yo les voy a mandar, se los voy a poner extra en el paquete. Como les digo, es opcional y bueno, pues es compartir en su Facebook o en cualquiera de sus redes sociales este video. Si lo publican en Facebook, por favor, este, tener público, aunque sea nada más esta publicación para yo poder ir a ver si lo compartieron o no. Y dejarme su nombre de cómo es que aparecen en su Facebook. O si es en Instagram, pues igual dejarme su sobrenombre de cómo es que lo tienen para yo poder ir a buscarlos. Pero eso sí, si es en Instagram, pues tiene que estar el perfil público para yo poder ir a checar. Regla número cinco, y también es opcional para llevarse un segundo premio, que va a ser sorpresa. Igual, este, compartir otro de mis videos, el que a ustedes más les haya gustado, de lo que ustedes quieran. Pero compartir cualquier otro de mis videos. Y igual, pues tenerlo público. Y pues estas dos, la cuarta y la quinta, son opcionales, no son obligatorias. Las únicas, pues son las del uno al tres. Y bueno, les voy a dejar también igual lo que es la página de la compañía, aquí abajito en la cajita de información. Y les voy a dejar también su Instagram, pues si quieren ir a checarlo. Y bueno, pues esto ha sido todo. Mucha suerte para todas. Quiero pedirle, por favor, a la ganadora o ganador que publique, por favor, sus premios en alguna de sus redes sociales. O que me lo comparta a mí, para yo compartirlo a ustedes y vean que esto es totalmente cierto. Y les voy a dar un mes para este sorteo, desde la fecha en la que lo suba. Y para sacar al ganador o la ganadora, lo voy a estar haciendo igual aquí por Facebook. Y bueno, pues ahora sí las dejo y nos vemos en un próximo video.